Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo Duelista, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un deck profile de los Ancient Warrior, y es que en Eternity Code hemos recibido soporte para el mazo, nos ha sacado los monstruos de atributo fuego, que eran los que nos faltaban, pero sí que es cierto que el mazo sigue estando un poquito incompleto, ya que le falta todavía el link que está en OCG, junto con una carta mágica que también vendrán. Este nuevo soporte no está mal, sí que es cierto que no palia los problemas que tenía el deck, simplemente le da otras herramientas para controlar un poquito más y tal, aún así no es mal soporte, y vamos a ver un poquito cómo queda la vida actualizada con este cambio, con estas nuevas cartas. Sí que es cierto que también mencionar, en cuanto al mazo, el extraer que está mucho más enfocado a Excit que la vida anterior, y el combo sigue siendo muy similar, entonces si queréis pasaros a ver el deck anterior, pues ahí os explico un poquito cómo funciona el combo de los Ancient Warrior. Antes de comenzar, recordaros también que tenéis abajo el enlace de la descripción del Miembros Premium, por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón de unirse a la doble de suscripción, que funciona de la misma manera. Y nada, vamos a ver un poquito cómo está esta build de Ancient Warrior. Para empezar, en cuanto a los monstruos de fuego, vamos a llevar uno del nuevo Ancient Warrior, el K.O.D. K.O.D. está bien, la verdad es un boss monster bastante interesante, con 3000 de ataque no está nada mal. El efecto que tiene es que mientras controlemos un monstruo de Ancient Warrior, el adversario no puede seleccionar otras cartas con efectos de carta, y además, no puede tampoco ser destruidos por los efectos de carta del adversario. Entonces, obviamente, no se está defendiendo ante efectos de cartas, cosa que sí que está bastante bien. Además, solo podemos utilizar cada uno de los siguientes efectos de K.O.D. una vez por turno. Si no más cantas que controla el adversario son destruidas en batalla por efecto de carta, podemos mandar una carta en nuestra mano o campo al cementerio para invocar esta carta de modo especial desde la mano. Por lo cual, básicamente, si rompemos o lo que sea, descartamos una carta o mandamos del campo al cementerio y esto nos queda directamente desde mano. Entonces, está bastante bien, nos evita briqueos. El otro efecto que diría es que cuando esta carta destruye un monstruo al adversario por batalla y lo manda al cementerio, podemos invocar ese monstruo en nuestro lado del campo en posición de defensa. O sea, que está bastante guay porque nos da un material más para poder hacer Link, Steak y demás. Entonces, es una carta interesante. Llegaremos también, como el otro de los de fuego que vamos a jugar, el temible Zanjuan. Zanjuan está bien. No vamos a jugar el tercero que han sacado nuevo porque la verdad es que es bastante malo. Zanjuan está bastante guay porque todos los de fuego se enfocan en la battle. Y Zanjuan nos va a venir bien porque nos va a ayudar en el cálculo de daño. El efecto que tiene es que al comienzo del damage step, cuando un monstruo de ancien warrior batalla con un monstruo del oponente que esté boca arriba, podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano y si lo hacemos, el monstruo del adversario pierde 1000 de ataque. Cosa que no está mal, pues durante la battle nos cae de manera especial y debufamos al monstruo del oponente para ayudarnos en esa battle phase. Además, también, si uno o más cartas que el adversario controle son destruidas en batalla o por efecto de una carta, podemos seleccionar una carta que controle el adversario y destruirla. Entonces nos da más destrucción todavía, lo cual no está nada mal. Sobre todo en los comba durante esa battle phase, es bastante bueno por ello. Además, el otro efecto que tiene es que todos los monstruos de ancien warrior que controlemos no pueden ser destruidos en batalla. Entonces nos da defensa todavía en esa battle phase. Así que es una carta que como veis está muy enfocada en la battle, pero nos viene bastante guay. Después, en cuanto a los de viento, para empezar vamos a jugar triple de Lenguanyun. Lenguanyun está muy bien y es una carta brutal. Es básicamente un pancratos para el mazo. Ya lo vimos en la build pasada, cómo funcionaba el arquetipo y cómo tiraba esta carta. Básicamente, lo que vamos a hacer es cuando el oponente tenga un monstruo y nosotros no invocamos esto y encima podemos romper. Entonces está bastante guay. Llevaremos después doble del Zangde. Zangde es una carta que se puede jugar una copia o se puede jugar a dos. Yo en lo particular me gusta dos porque esta carta me encanta. Lo vamos a invocar si tenemos dos o más ancien warrior en campo. Entonces eso está genial. Y además se bufa durante el turno al oponente para poder hacerlo TK. Entonces eso está bastante guay. Es una carta... Y además se bufa durante nuestro turno para poder hacerlo TK. Entonces está bastante guay. Básicamente la llevo por el hecho de que se invoca especial muy fácilmente. Entonces son más materiales que tenemos. Y que sea nivel 7 nos viene guay para hacer Steve. Después llevaremos triple y este es muy importante. Ya lo visteis en el combo del virtuoso Liu Suan. Liu Suan es el que nos va a invocar directamente desde el mazo y es una carta bestial. Además como ya veremos, pues sí que es cierto. Bueno, si lo habéis visto en la otra build, el combo inicia muy fácilmente con esta carta que nos va a invocar después a nuestro Sunmou. Y con Sunmou empezamos a buscar, buscamos el Zandé, bajamos Zandé y tal. Entonces es una carta muy muy buena para la build. Después vamos a llevar doble del nuevo que nos ha salido también del Zugekong. Zugekong no está nada mal. Es el de viento de nivel 4, el que sería como el hechicero, igual que tenemos también el hechicero de agua y demás. Está guay, es una carta bastante decente. Básicamente si esta carta en el deck es añadida a la mano por un efecto de carta de Ancien Warrior, la podemos invocar de modo especial. Un efecto que nos viene genial porque tenemos a Sunmou que nos va a añadir, cosa que está muy bien porque en el momento que la añadamos con este Sunmou nos va a caer a campo. También tenemos las 3 visitas que también nos añade, entonces es muy fácil tener esta carta en campo lo antes posible. Además los otros efectos que tiene es que cuando una carta mágica o trampa es activada, como efecto rápido podemos mandar al cementerio una mágica o trampa continua a Ancien Warrior, boca arriba en nuestro campo, y negamos la activación. Efecto que nos va a venir muy bien porque sobre todo 3 visitas nos va a hacer luego combo desde el cementerio, cuando es mandada nos va a invocar directamente desde mano. Entonces está bastante guay por ello y es una negación, cosa que no nos viene mal. A mayores, cuando un efecto de monstruo es activado, mientras controlemos a Antiguos Guerreros, el Virtuoso Liu Suan, es decir, este de aquí, como efecto rápido podemos mandar al cementerio una mágica o trampa continua a Ancien Warrior, boca arriba, que controlemos y negamos la activación. Y solo podemos utilizar cada efecto de este Zugekong una vez por turno. Por lo cual, si tenemos a este, que el combo básico es, nos vamos a invocar a este, con este nos vamos a invocar a Sunmou, con Sunmou vamos a buscar Zugekong, y Zugekong nos va a invocar, o sea, se nos va a invocar por su propio efecto. Pues básicamente si tenemos a este, el oponente activa un efecto de monstruo, con este mandamos, por ejemplo, 3 visitas, o mandamos la otra carta continua que vamos a jugar, que es la del préstamo de flechas, ya lo veremos después, y con ello nos va a hacer combo. Entonces le negamos esa activación y demás y las otras cartas nos van a activar efecto. Entonces es una carta bastante decente. Después, en cuanto a lo que serían los monstruos de agua, para empezar vamos a llevar triple del Sunmou. Sunmou es bestial, es el que nos va a buscar. Básicamente nos busca cualquier Ancient Warrior, entonces nos va a combar muy bien con Zugekong. Como ya visteis en la build pasada, pues es una carta que nos viene bastante guay, porque la vamos a combar muy fácilmente con ese Liu Suan, vamos a poder hacer todo el combo rápido, entonces está bastante guay. Y por último, como último monstruo, vamos a llevar de los de agua, el Antiguos Guerreros, el Zougong. Zougong está bien, más que nada porque nos comba como back removal, es por lo que lo vamos a llevar. Vamos a jugar una copia porque realmente no es muy bueno, simplemente es un back removal adicional para el propio mazo, que nos viene bastante decente. El otro monstruo, el que, bueno, el scroll, es que no recuerdo el nombre, el otro de agua de nivel 4 que salió en la primera expansión que trajeron los Ancient Warrior, ya lo hemos quitado la build porque no es demasiado bueno, entonces no nos interesa. Pero este sí que es cierto que tiene cierta utilidad. Después vamos a llevar un Pancraceratops, es una carta que dentro del mazo viene genial. El mazo funciona perfectamente yendo segundo y obviamente tira mucho de que el oponente tenga monstruos y nosotros no para invocar, entonces este Pancraceratops nos viene genial porque lo vamos a poder invocar el primero antes de nada, rompemos además un monstruo al oponente que nos pueda traer problemas y luego hacemos todo el combo con los Ancient Warrior, entonces es una carta que viene perfecta. Y después llevaremos triple Ash Blossom and Juice Spring como Hand Trap para controlar un poquito al oponente, nada más. Y esto sería lo referente a los monstruos. En cuanto a lo que serían las cartas mágicas y las cartas trampa, pues para empezar vamos a llevar triple de las tres visitas. Esta carta es un pepino de cartas, es bestial dentro del arquetipo, funciona genial. Básicamente nos va a buscar, es un buscador muy bueno y además nos va a invocar desde mano, entonces está genial. La vamos a poder buscar con cualquiera de nuestros Ancient Warrior de los que buscan cartas de Ancient Warrior, entonces cae muy fácil a mano. El efecto que tiene es que durante la main phase, si invocamos de modo normal o especial uno más monstruos Ancient Warrior, podemos seleccionar uno de esos monstruos y añadirnos a la mano un monstruo Ancient Warrior con un nombre distinto al de ese monstruo directamente desde el deck. Entonces nos va a buscar cualquiera. Sobre todo es muy bueno para buscarnos Zandé, porque luego vamos a tener ya los dos materiales y Zandé cae especial a campo de manera muy fácil. También está muy bien con el Zuecon. Zuecon está muy bien porque, como ya habéis visto, si es añadida por el efecto de una carta Ancient Warrior, se nos invoca directamente. Entonces con esto lo vamos a poder buscar y nos cae directamente a campo muy rápido. Además el otro efecto es que si es mandada del campo al cementerio nos va a invocar un Ancient Warrior directamente desde mano. Entonces nos comba también para generarnos más materiales en campo. Después llevaremos como otra carta de los Ancient Warrior, la saga de los Ancient Warrior, el préstamo de flechas. No está mal, la otra carta continua no es demasiado buena, la he acabado quitando la build porque no me gusta, pero esta sí que es cierto que está algo mejor. Va a salir una carta continua nueva en futuras expansiones junto con el monstruo Link y esa sí que merece algo más la pena, pero bueno, de momento esta es la que tenemos y no mide nada mal. El efecto que tiene es que podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controle al adversario y un monstruo Antiguos Guerreros que controlemos y hasta el final del turno dividimos a la mitad el ataque de ese monstruo al oponente y si lo hacemos añadimos al ataque que hemos dividido a nuestro Ancient Warrior. Entonces para la Battle Phase no está mal, para quitarnos algún monstruo potente que el oponente tenga no nos viene nada mal. Incluso si esta carta deja el campo, eso sí que es un detalle muy importante. A mayores, si esta carta es mandada del cementerio mientras controlamos un monstruo en Ancient Warrior con dos o más atributos diferentes, podemos poner en el campo una mágica o trampa en Ancient Warrior desde la mano o el deck boca arriba, excepto una préstamo de flechas. Y solo podemos utilizar cada efecto del préstamo una vez por turno, lo cual implica que si esta la mandamos al cementerio por el efecto que sea, nos podemos activar directamente esta tres visitas y con tres visitas luego buscamos y empezamos a hacer todo el combo. Entonces está bastante guay. Es una carta muy interesante por ello, sobre todo. El efecto de la Battle está guay, sobre todo nos comba con los de fuego, pero no es tan tan necesario. Después llevaremos Triple End, Fear of Formation Tanki. Todo el mazo de Ancient Warrior es de Guerreros Bestia, entonces con esto nos vamos a buscar cualquiera. Además sigue siendo una carta continua, cosa que no nos viene mal realmente porque la vamos a poder mandar al cementerio con algunos efectos, sobre todo con el de Sunmou, por ejemplo. Entonces está bastante guay. Llevaremos también doble de la Tensu. Tensu nos viene muy bien porque el mazo, aunque tiene muchísima invocación especial, sí que es cierto que depende mucho de la primera normal. Entonces hay algunas cartas que dependemos de invocarlas normal varias veces o en varios monstruos. Entonces está guay porque la podemos buscar, la podemos activar y así tenemos dos invocaciones normales y nos generamos todavía más control en mesa. Por último, como último Fear of Formation vamos a llevar una Inken. Esta no la he sacado de la build. La verdad es que en la build pasada me gustaba mucho y aquí la sigo manteniendo. Es básicamente para invocar por fusión y nos va a servir con dos guerreros bestia cualquiera para invocarnos este cisne, el swan, que la verdad es que está genial porque es un daño de quemado muy interesante. Entonces lo he acabado llevando por eso. Si tuviese tra Tensu, si llevase triple, podría jugar triple Tensu y quitar la Inken, es otra opción. Pero a mí lo particular me gusta más este ratio. Después llevaremos triple, dar ruler no more. Esta carta es indispensable dentro de la build. ¿Por qué? Para empezar es un mazo que funciona, como ya os he dicho, yendo segundos. Entonces, obviamente, si el oponente nos planta uno de esos campos de negaciones y demás, vamos a tener muy difícil poder pararle. Entonces, vamos a llevar esto para activar esto y luego tener turno tranquilamente. Como ya el oponente tiene monstruos y nosotros no, empezamos a hacer los combos con Ancien Warrior y demás. Y ya luego podemos mandar al cementerio por efectos y empezar a hacer todos los combos que tiene Ancien Warrior que nos vienen bastante bien. Entonces esto nos viene genial para evitarnos, sobre todo, esas Apolusas, esos combos con el Cristrón, Halky, Fibrax, esos Borrolusa, Vas Dragon. Así que es una carta muy importante. Llevaremos después. Doble pot of the size como poder de robo. Nos viene bastante bien. Realmente, como llamamos, casi todos los Ancien Warrior, que son importantes a tres copias, no nos trae problema. Por lo general, este mazo juega mucho mejor con Extravagance, porque el extra de que es algo muy secundario. Pero no tengo Extravagance. Entonces, la de 6 no nos viene mal. Simplemente aumentamos los números de los Ancien Warrior importantes, como es, por ejemplo, ese Zugekong. Que de normal lo llevaría a uno, pues aquí lo llevo a dos para evitar el destierro con él. Bueno, de todas maneras, es una carta que si la extraamos tampoco tenemos mucho problema. Llevaremos también un Raigeki. Es un mazo de nuevo, Dave Segundo. Barremos campo con él. También se puede jugar Lining Storm. Funciona muy bien. Es una carta que además podemos llevar a tres. Pero es una carta que te vale 80 pavos la copia. Entonces, obviamente, pues le van a dar un poco por saco. Vamos a jugar Raigeki, que tiene una función muy similar. Es más económico. Y aún así, realmente ese tipo de efectos. Ya tenemos el Dark Ruler para quitarnos todo ese campo. Sí que es cierto que mantiene los monstruos del oponente. Pero el mazo depende de que el oponente tenga monstruos. Entonces, barrer todo el campo del oponente puede llegar a ser un poco molesto. Sí que es cierto que la ventaja que tiene Lining Storm es que también hace Back Remewal masivo. Que eso no lo hace Raigeki. Lo haría un Harpy Sword Duster, pero está baneado. Entonces, bueno, Raigeki lo llevamos por hacer todo el combo y luego tirar esto, barrer el campo del oponente y hacerle un OTK. Entonces, para lo que lo vamos a jugar. Y como última mágica, Monster Reborn. Para invocar desde Cementerio, no para otra cosa. Después de Cartas Trampa vamos a llevar 3. Realmente de Cartas Trampa se pueden implementar muchas cosas. He estado probando varias y hay muchas que me gustan. Pero al final he acabado dejando este porque, de nuevo, como es un mazo de vir, segundo lo que más me interesa es que el oponente pueda generar campo, pero no el suficiente para que luego no me deje jugar a mí. Entonces vamos a llevar Triple Infinite Impermanence. La Impermanence la vamos a jugar básicamente para parar los combos de Halky Fibra y este tipo de cosas. Y si nos toca ir primeros, pues la seteamos y, bueno, aguantamos como podemos ese turno. Opciones que se pueden jugar aquí, que vendrían también bastante bien. Bueno, se puede jugar la carta continua hasta que tienen los Ancient Warrior. De jugarla ya jugaría una copia porque no es demasiado buena, pero funciona bien. Y otra opción también muy, muy viable es Evenly Match. Evenly Match está guay porque nos va a dejar un monstruo en campo del oponente. Nos va a agarrar todo el campo yendo segundos y vamos a poder hacer todo el combo. El único problema que tiene Evenly Match es que el mazo, aunque es un mazo para ir segundo, de nuevo, dependemos de que el oponente tenga campo y tira mucho a la OTK de la Battle. Entonces si perdemos la Battle con Evenly Match, ahí estamos un poco fastidiados. Pero aún así, yo creo que Infinite Impermanence es la carta que mejor se amolda. De todas maneras, de nuevo, si no queréis o no podéis meter un Infinite Impermanence, meted esa trampa de los Ancient Warrior que yo metería solamente una copia y podéis llevar los dos huecos que os queden a algún Ancient Warrior más o podéis jugar, por ejemplo, también el Gizme Kaku. Va muy bien dentro de la build, sorprendentemente, porque yendo segundos nos podemos quitar a Polusa, nos podemos quitar ese tipo de cosas y sigue siendo un mostrenco que tenemos en campo bastante bueno. Entonces, ahí a gustos. Y eso sería lo referente al Main Deck. En cuanto al Extra, bueno, de nuevo, es un mazo que he enfocado mucho más al Exceed, más que la vida anterior, que sí que tiraba más por el formato Link porque jugábamos todo lo de Firefist. Aquí, como hemos recortado en Firefist, pues no vamos a llevar tanto. Para empezar, vamos a llevar de primeras el Firefist del Swan. Este sí que lo he mantenido porque Ingen me parece una carta muy buena dentro de la build. Además, hace de daño de quemado. Creo recordar que hacía 200 de daño por cada mágica o trampa Fear of Formation que tengamos en campo. Entonces, mínimo vamos a tener una Tenki para buscar, o una Tenzu. Entonces, van a ser 200 que van a entrar. Y en el mejor de los casos, para empezar, si vamos a invocar esto, tenemos la Ingen. Entonces, son ya otros 200, son 400, como mucho hacemos 600. Podemos hacer incluso más si tenemos más Fear of Formation. Entonces, no está mal. Es un daño de quemado bastante consistente. Además, el otro efecto que tiene, y es bastante bueno, es que durante la Battle Phase, como efecto rápido, podemos mandar al Cementerio una mágica o trampa Fear of Formation boca arriba que controlemos. Y después seleccionar una carta que controla el adversario y la destruimos. Entonces, en Battle nos va a venir bastante guay este efecto. Nos comba muy bien con este Zanjuan, porque Zanjuan funciona mucho en la Battle. Se invoca en el cálculo de daño, rompe en la Battle y demás. Entonces, esto también nos viene muy bien. Son dos cartas que comban bastante bien entre ellas. Además, al ser de fuego, pues bueno, temática lore, ¿no? Es una tontería, pero está bastante guay. Luego llevaremos The Steed, el Flare Metal Dragon. Es más daño de quemado. De nuevo, es un mazo que el OTK lo puede hacer fácilmente. Lo cumple muy fácil. Entonces, con esto tenemos quemado, con esto tenemos quemado. Sobre todo, esto está muy bien, porque esto lo bajamos con Zanjuan, lo bajamos con Wanyun, lo bajamos con muchos monstruos que tenemos de nivel 7. Entonces, plantamos esto en campo y el oponente muere o no hace nada. Entonces, nos da muchísima versatilidad. Llevaremos también el número 11, el Big Eye, para robarle un monstruo al oponente. Es un material más que tenemos para hacer Link, para hacer Steed, para pegar. Entonces, está bastante bien. Después llevaremos también el Rey Tigre, de los Fire Fist. Está guay, nos va a buscar la Tenki. Nos viene también muy bien con la Tenzu, con la Ink, con todas las Fire Formation que llevamos. Y además, quitando un material, nos hace el efecto de negar todo el campo, excepto Guerrero o Bestia. Entonces, eso nos viene muy bien, porque todo el mazo es Guerrero o Bestia. Llevaremos un Emerald. El mazo hace muchísimo spam, y podemos perder los materiales muy rápido. Entonces, Emerald nos viene bastante guay, para hacer Recover y tener un ligero poder de robo. Tornado Dragon, para Backron y Moobal. No llevamos mucho dentro del propio mazo, entonces esto nos ayuda un poquito. Ya que no llevamos la Line y Storm. Y abriremos también el Steed on Night. No vamos a jugar el Evenly Match, entonces he optado por meter Steed on Night de extra. Si jugáis Evenly Match, el Steed on Night os sobra totalmente. Pero bueno, es otra opción también que se puede jugar. Baguska viene también muy bien. Para reforzar más todavía ese daño de quemado. De nuevo, es un mazo que tira mucho a la Battle. Cada Gakowboy lo bajamos al finalizar el turno, para hacer esos 800 de más. Y podemos ganar el turno con él, entonces está bastante guay. Abyss Duler. Abyss Duler está bien Abyss Duler porque para empezar es el control de Cementerio por excelencia que tenemos ahora mismo en formato. Pero nos viene muy guay porque tenemos muchos monstruos de agua, entonces los va a buffar. Entonces potencia todavía más eloteca del mazo. Y para rematar los Steed, ya que tenemos muchos monstruos de agua de nivel 4. Bueno, tenemos 4 realmente en la build, pero bajan muy fácil. Baja Mutsar con el combo de Todoli. Tenemos más control todavía con estas cartas. Y con la nueva Master Rule, este combo se hace muy fácil en campo. Por último, en cuanto a Link, bueno, pues vamos a llevar de primeras una Polusa. La bajamos muy fácil dentro del propio deck. Aquí, si no tenéis para Polusa, tenéis muchas opciones. Borrel Load, Borrel Sword, el Sariuja también va muy bien. Entonces ahí lo que queráis. Tenéis infinidad de combos que podéis hacer con cualquier Link 4. Cero Boros también está bastante bien. O el Topologic. Entonces ahí a vuestro gusto. Llevaremos también el Nightmare Unicorn para el efecto de Compulsory. Y el Fenix para el del Back Removal, que viene bastante guay. De nuevo, no tenemos mucho Back Removal dentro del deck. Este tipo de cartas funcionan bastante bien. Y una Darumadol que, bueno, funciona con todos los Guerrero Bestia. Nos hace efecto de Back Removal también, Destrucción y demás. Y nada más, esto sería el mazo de los Ancient Warrior. En cuanto al mazo en sí, pues bueno. Es un mazo que competitivamente hablando sigue sin ser bueno. O sea, está bien. Es un mazo que puede jugar perfectamente. Se desenvuelve bastante bien. Tiene unos combos muy interesantes. Pero bueno, es muy dependiente de la Battle. Es muy dependiente de ir segundo. Yendo primero este mazo no hace nada. Si queréis jugarlo competitivamente, para empezar, tenéis que meterle un Side Deck obligatorio para ir primero. Cosas estilo Solent Warning, Solent Jadmin. Evenly Match funciona también muy bien porque la podéis setear. Tenéis que enfocarlo mucho a eso. Porque es un mazo que es puro, puro, puro ir segundo. Porque si no tiene al oponente nada, no vamos a poder jugar. También muy buena opción es Nibiru. Pero sí que es cierto que el problema que tiene con Nibiru es que si nos deja solamente la ficha, luego el combo se ralentiza mucho. Entonces, de nuevo, competitivamente hablando, es decente. Funciona bien. Si le sale el combo, puedes machacar al oponente muchísimo. Pero es un mazo que requiere de muchos requisitos. Entonces, pues bueno, no es mal hábil, pero es más fan. Y nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos, compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Gi-Pro. Pasos por nuestras redes sociales para apoyar el canal, que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. También recordaros que tenéis abajo el enlace en la descripción de Miembros Premium y el botón de unirse al lado del de suscripción que cumple la misma función. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.